Música Muy buenas a todos y bienvenidos al unboxing de mi nuevo tablet Es un Honda, esperemos que lo explote, es una pequeña broma porque es Honda sin H Pero es un Honda V series, tenemos por aquí detrás las especificaciones Lo he adquirido para el simulador simplemente, para ponerlo como dashboard Y nada, por aquí estamos viendo 2 GB de RAM, yo creo que es suficiente para lo que vamos a usar 1920 x 1200 de resolución, un poquito más de 1080 Y nada, por ahí la CPU, Quad Core, tal, 16 GB de almacenamiento No le he metido ni tarjeta SD porque no la necesito, simplemente como digo es para dashboard Y nada, me apetecía hacer un pequeño, una especie de unboxing con vosotros, vale Ya lo tengo un poquito configurado, de hecho ya estaba abierto Esto ya lo he hecho anteriormente, pero así veis como viene empaquetado Tenéis un enlace abajo en la descripción, no hace falta decirlo, de este mismo tablet Y de la página que lo he adquirido que es Gearbest Y nada, me apetecía enseñaros como lo abro, como lo configuro por primera vez No porque ya está, pero como configuro la aplicación de SimDashBoard Así que nada, vamos lentamente abriéndolo Viene con eso, todos los papeles de garantía y todo el rollo Por aquí vendrán los cables, eso es, el cable y el manual, que no lo necesitamos Y venga, vamos a proceder a encenderlo Lo que no me termina de convencer es que es blanco Y me habría gustado que fuera todo negro Pero como realmente va a ir así en frente, digamos, ¿no? Lo bueno de este tablet es la resolución de la pantalla Y lo bueno que tiene la pantalla es que como estáis viendo se ve desde... Ahí solo con el logo de Honda no nos vamos a dar cuenta Pero lo puedes mirar con la cámara de lado y se sigue viendo... La imagen no es como el tablet que tengo en el cockpit puesto ahora mismo Que es un tablet muy, muy económico Me costó 30 euros creo que fueron Y ese cuando pillas así un poquito de lado... Ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Cuando pillas la imagen un poquito de lado ni se ve Aquí estáis viendo que se sigue apreciando todavía el logo O sea, todavía se ve En el otro tablet si hacemos esto sería imposible de ver Así que nada, Android se está iniciando Vamos a ver si arranca rápidamente Ya tengo la cuenta metida Ya tengo todo ese rollo hecho No lo veía necesario de hacer aquí en este vídeo Y venga, vamos a dejar por ahí el tablet Vamos a ver si carga Venga, vamos, pequeñín Vamos No me dejes ahora aquí tirado Vale, las 7 y media de la tarde El martes 20 de febrero Bueno, por lo menos la fecha... No, fecha estamos a 20 Estamos de 19, 20, no sé ni en qué día vivo Vale, pues nada, lo tenemos por aquí Por aquí tenemos... Vamos a acercarlo a la cámara para que lo veáis bien El brillo del flash igual me trolea un poquito Pero por aquí estáis viendo SimDashboard, vale Es una aplicación del Play Store Simplemente vamos a venir rápidamente por aquí Para el Play Store Para que la veáis Ponemos aquí, a ver Rápidamente Sim Espacio Dashboard Ahí la tenemos Es esta con el icono del marcador de un coche Vale, por aquí la tenemos La tenemos instalada ya Es una aplicación gratuita Luego está la opción de pagar dentro de la aplicación Para obtener la versión Pro Yo la recomiendo completamente Porque la versión Pro Os da muchas más posibilidades A la hora de configurar Y de coger paneles de la comunidad Y todo el rollo Pero bueno, ya la tenemos por aquí Vale, vamos a salirnos De momento la imagen la veo súper bien O sea, en comparación al otro tablet La imagen de esta pantalla se ve muchísimo mejor Esto todavía no lo he hecho, vale Esto todavía no lo he abierto Vamos a abrirlo Vale, lo tenemos por aquí Primera configuración va a ser Modo pantalla Vale, entendido Para salir de pantalla completa De hecho creo que tendría que tener En el PC Darme un segundito Vosotros no vais a notar nada Pero voy a encender El servidor en el PC Vale, pues ya estoy por aquí Ya está el servidor lanzado Simplemente en el PC Tenéis que descargar la aplicación Que pone en la página De donde descargáis esta aplicación En el Play Store Os pone una página Strider, no sé cuántos Supongo que la tendréis abajo En la descripción también Y nada, ahí descargáis Simplemente seguís los pasos en el PC Y no tiene nada Y cada vez que queráis activar el tablet Tenéis que abrir el servidor en el PC Si no, no funciona, vale Bueno, bienvenidos a SimDash Portal Crea tus propios tableros Iniciar configuración de PC directamente Aquí vinculamos nuestro PC Perfecto Conexión por Wi-Fi Ya tengo el Wi-Fi conectado en el tablet Se puede hacer por cable también No lo he probado nunca la verdad Pero siempre voy por Wi-Fi Como no tengo problema de conexión Vale, configuración automática directamente En manual podéis meter vosotros la IP Creo que lo estáis llegando a ver Todo medianamente, ¿no? Bueno, si acercamos incluso lo veis mejor Pero esto es muy intuitivo Muy sencillo No tiene absolutamente nada Vale Tenemos nuestro servidor Que es el... Este es mi ordenador Aquí es una prueba de conexión A ver, que suba Que suba Vamos a ver si funciona Avanza pulsando siguiente Cuando hayas visto suficiente, vale Vemos que sin ningún tipo de problema Os lo acerco Para que lo veáis bien Vale, llegamos a 120 Esto se puede tirar así todo el día Que no hay ningún problema por quitarlo Aviso de dirección IP La IP es tal Y tienes que mantener siempre la misma Perfecto Y esto es que... Configuración en el PC, vale Seguir todos estos pasos Que no tienen nada de pérdida O sea, esto es muy sencillo Lo tenemos, chavales Aquí estamos en SimDashboard Panel principal Vamos a... Cancelamos el tutorial No me interesa el tutorial Cancelamos tutorial Assetto Corsa, vale Que es uno de los que vamos a usar Diseño vacío, vale Por defecto A ver el flash que no me trolee Diseño vacío Por defecto viene vacío Le damos al lapicero Le damos al más Añadimos ¿Qué queremos? ¿Desde cero? ¿Desde una plantilla? ¿O desde otro juego? Vamos a ir a una plantilla directamente ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? ¿Utilizar servicio comunitario? Sí Así vemos las de la comunidad Vale Aquí tenemos todas las creadas por la gente Vale Todo esto lo podemos crear nosotros directamente Pero aquí tenemos todas las creadas por la gente ¿Cuál lo vamos a poner? Pues no lo sé Últimamente tenía esta Sin el logo de Type R puesto Así que yo creo que Instalamos Ahí está Aceptamos Configurado Doble click para ver pantalla completa Y ya está Aquí tenemos un Cuenta revoluciones de un Type R Tanto con este Pues le damos de nuevo aquí Más Añadimos otra ventana Y añadimos otra cualquiera ¿Qué queremos? Que vamos a conducir Yo que sé El Porsche Que estará por aquí a mano El Porsche Está aquí 911 GT3R GT3R Endurance Instalamos Y ten en cuenta Que en este simulador No funciona todo Este está creado para iRacing En iRacing funcionan Tanto el fuel Tanto el lap time Y todo Hay opciones que aquí En Assetto Corsa No funciona Eso ya depende de cada juego Pero ya estáis viendo Que aceptamos Vamos allá Aquí tenemos el tablero del Porsche El tablero real del Porsche Y esto si os lo ponéis justo En el volante A la altura del volante Pues eso Ya lo veis Un simple deslizamiento Y ya tenemos por aquí El cuenta revoluciones Y para esto Para cualquier juego Una opción muy importante Que yo recomiendo Es venir aquí a ajustes Vamos a acercar Para que lo veáis bien Venimos a ajustes Y esto como era En juego me parece Mostrar mensaje de confirmación No Así no tenemos que confirmar Cuando cambiamos de juego Automáticamente cambiamos de juego En el PC Y automáticamente el tablet Se cambia Así que nada De momento no sé Tiene muy buena pinta el tablet Tiene muy buena pantalla el tablet Por eso he tirado a este tablet Y nada Lo dicho Tenéis abajo en la descripción Un link que os lleva A ver este tablet Directamente Yo para el simulador Ideal De lo mejor que tengo Si veis el otro Si recordáis el otro Pues eso A nada que mirar Esto es lo que os decía antes Todavía se sigue viendo el cuadro ¿Vale? Incluso el del Porsche Para que lo veáis Todavía se sigue viendo el cuadro No bien lógicamente Pero Es lo bueno que tiene este tablet Que lo mires por donde lo mires Bueno ahí estamos pillando el reflejo de la caja Y eso Pero lo mires por donde lo mires Se ve de lujo Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo El tablet Ya sabéis Echar un vistazo al tablet Que lo tenéis en la descripción La aplicación SIMDASBOARD Os dejaré también Link en la descripción Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventar el botón de like Para más Vídeos de este estilo No sé Me he montado aquí el trip Un tipo de con el foco Y todo Y me parecía bien Para hacer un Un unboxing Una especie de unboxing Que ya lo tenía Unboxineado O sea ya lo tenía Ya lo tenía sacado Pero el tablet Tiene muy buena pinta Chavales A ver esto como Saco pantalla completa Vale salimos de aquí Ahí está Aquí tenéis el tablet No tengo absolutamente Nada más Simplemente SIMDASBOARD Lo quiero para esto Así que Por cierto el tamaño es 8 pulgadas Si no me equivoco Creo que eran 8 pulgadas Lo pedí hace ya mes y algo Ha tardado algo en llegar Pero bueno Las cosas buenas Hacen esperar Y nada Tamaño de 8 pulgadas Como digo un poco más pequeño Que el otro Y yo creo que tiene un tamaño Ideal la verdad Lo que no me termina de convencer Es el marco en blanco Pero bueno Le buscaré una funda negra O algo Y esperemos que Honda Honda Motor Honda Funcione bien Así que nada Gracias por pasaros un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales 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 Chavales